Ellos nos hicieron el reportaje, les gustó la canción, parece que con esta canción, yo creo que si esta canción llega a ser el himno de la selección, ganamos el mundial, seguro, seguro, Sudáfrica es nuestra, si no, no, bueno, vamos con llegó la hora. No se ve nada. Ya. Ya. Llegó la hora de creer, voy a este juego de café, este pie, al peso de una realidad que con tanto en calidad no se puede encontrar. Y llega la hora de morir, cada balón que caiga entre los pies, lleno en la cara de pasión, enseñando al mundo todo lo que quiere ver. Llegó la hora de creer, voy a este juego de las calles de la ciudad, flotaré la gente en la esperanza de ganar, no nos va a decir por fin y soñar, no nos podemos lograr. Esta roja divina, al fin me hace creer, nada puede romper esta fe, tanto ahora en la piel, esta roja divina pone el mundo a sus pies, no dejo de soñar que nos toca esta vez. Llegó la hora de exigir, lo que la historia nos recuerda. Llegó la hora de creer, nada podrá hacer caer, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido. Llegó la hora de creer, no te pido, 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 no te pido. Pon el mundo a sus pies, ya me va a despegar que no dejo de ser, no dejo de soltar, que nos toca saber ¡Que volada! ¡Vamos! ¡Lo lo 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 90 ¡Españado! 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 La, 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 la... Yo, 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 ya ¡Gracias!